Soy Cristófer Reate y Olivares, docente del curso Diagnóstico del Motor Diesel. ¿Te has preguntado por qué existe rendimiento ineficiente del motor o tal vez humo negro en exceso? En este curso desarrollaremos la metodología de diagnóstico, hablaremos acerca de la metodología en los 10 pasos. Evaluaremos los sistemas del motor, como son sistemas de emisión y escape, sistemas de lubricación, sistemas de refrigeración y sistemas de combustible, acompañados del software de diagnóstico y herramientas electrónicas. Al finalizar el curso, estarás en la capacidad de poder identificar y diagnosticar los diferentes síntomas o fallas presentes en el motor diesel de cualquier equipo pesado, como la baja presión de aceite, sobrecalentamiento, humo de exceso negro y rendimiento ineficiente en el motor. Utilizaremos equipos reales de diagnóstico y motores diesel para realizar las evaluaciones. Te invitamos a formar parte de nuestro curso y desde ya te damos la bienvenida a Texut. ¡Gracias!